Yo en algún momento dije, yo no quiero ser ya, don Omar. Y eso me fundió. Yo me sentía súper triste un día, súper triste. Ser quien soy o tener todo lo que tengo, no era el peso en mi alforja. Yo creo que hoy sé quiénes son mis amigos, sé quiénes no lo son. Y eso me gusta más. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Yo vivo agradecido de haber crecido, de haber cometido errores. Me siento agradecido de que batallé con mi demonio. Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo mano y escribo. Agradecido porque Dios me bendijo con hijos y me dijo, mantén tu rumbo fijo.